Bueno, tengan todos ustedes buenas tardes. Además, es un gusto para mí estar acá para hablar sobre el tema de derecho que nos ocupa y particularmente relacionar todo lo relativo al nuevo Código Civil que unifica el ámbito comercial con el ámbito civil y además también unifica la responsabilidad contractual con la extracontractual. Bueno, nosotros vamos a tomar todo lo concerniente al campo obligacional como así también todo lo atinente al derecho de las obligaciones. ¿Qué es esto? Me dio un papel que no tiene nada que ver. No, no, déjalo, eso para el jueves. Entonces, yo en el jueves vengo desde el primer momento, así que acá no me conocen todavía. Por eso que vamos a este curso de obligaciones, lo vamos a llevar a cabo el que les habla, los dos profesores que me secundan en este momento, que son adjuntos de la Cátedra de Obligaciones en esta Facultad, como así también nos van a acompañar en estos días la doctora Julia Gómez y la doctora Adriana Bustelo. Entre nosotros vamos a tener a cargo todo lo concerniente a los derechos personales. Esto implica que vamos a hablar de obligaciones, vamos a hablar de contratos y vamos a hablar de responsabilidad civil o derecho de daños. Es evidente que este tema no nos preocupa, no nos ocupa, como ocupa a todos ustedes, el cambio de un código por otro. Es importante que estemos en claro sobre qué significa esto. Ustedes saben que el Código Civil, Velesano, desde 1871, está rigiendo los destinos jurídicos de la Nación. Su aplicación, la doctrina de los autores, la jurisprudencia, con algunas modificaciones. No muchas, porque normalmente el Código tuvo y tiene un respeto quizá reverencial. No obstante, como ustedes saben, el derecho es cambiante. El derecho es cambiante conforme es cambiante a las circunstancias que rodean la aplicación de la ley. Y como yo creo que el derecho no es sinónimo de ley, sino que creo yo que consiste en un ordenamiento justo de las conductas humanas, ese ordenamiento justo basándose en dos principios fundamentales o valores fundamentales, si ustedes quieren, la seguridad y la justicia. Tiene que ir cambiando conforme lo digan las circunstancias. No es posible que el Código de mitad del siglo XIX todavía siga rigiendo los derechos y obligaciones en nuestro momento actual. Por eso es que se imponía esta reforma. Incluso existieron varios proyectos de reforma, algunos de ellos más encudiosos que otros. Y el último de todos ellos es el proyecto del 98, que es fuente esencial de este proyecto. Sobre todo, se redactan los artículos, a veces aplicándolos y respetándolos, la letra del proyecto del 98. Les digo esto porque hay que ser claro, hay que saber a qué nos atenemos y hay que ser leal con la obra de otros. Por eso es que la fuente de este proyecto no es todos los proyectos, sobre todo el proyecto del 98, es lo atinente a la responsabilidad patrimonial. No es decir, todo lo referente a obligaciones, todo lo referente a contratos, a responsabilidad civil. No así en relación a familia, porque había cambiado sustancialmente el criterio de aquel entonces, pero todo lo demás realmente fue tenido como meta reproducir las pautas normativas de ese proyecto. Asimismo, tenemos que destacar la importancia del derecho creditorio, del derecho obligacional, porque el derecho creditorio, las obligaciones, son la llave que abre el campo en el derecho privado. Por eso es tan importante. Y por eso en la universidad es una materia que a veces peca de ser abstracta, abstracta, pero no es árida. Es muy dinámica, y dentro del dinamismo del derecho creditorio, lo que más se destaca es el derecho de daños. Desde ya que esto fue evolucionando, no es que quedamos en Vélez, sino que la doctrina de los autores, la jornada nacional del derecho, así como la jurisprudencia que poco a poco fue haciendo hincapié y interpretando la ley, fue variando, fueron creándose estatutos particulares que regularon las instituciones al margen del código, pero tenemos que tener en cuenta que no es sólo el código, sino que el código forma parte de un plexo normativo que sigue rigiendo la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los estatutos particulares, el código civil. Así que por eso esto no es tan simple. Y por eso que las modificaciones introducidas a veces son correctas, otras veces no, o no participamos de ese criterio, pero a mí se me ocurre que es un tanto apresurado poner en vigencia el código y todos ustedes tienen realmente su interés en ver cómo se va a aplicar todo esto y cuáles son las variables. por eso que ojalá nosotros podemos transmitirle lo referente a todo el derecho patrimonial. Realmente, cuando se refieren las obligaciones a partir del artículo 724 en adelante, que son los derechos personales, comenzamos por una definición que a mí no me satisface. ¿Por qué? De la definición de obligaciones de lesana en que no hacía hincapié en la exigibilidad, porque la exigibilidad no es un elemento de la obligación, sino que decía que es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto denominado deudor debe satisfacer a otro o denominado acreedor una determinada prestación. Y nosotros agregamos, por lo que después van a ver, que consiste en un dar, hacer o no hacer. Esa era más o menos la definición en doctrina. Pero es de acá que en esa definición estaba contemplada las obligaciones civiles, pero también estaban contempladas las obligaciones naturales. lo que yo les dije que considero derecho fluye en el derecho natural. y no por acaso yo creo que el derecho natural no lo debemos borrar ni lo podemos borrar, porque da principios fundamentales que están en cualquier sistema de derechos que nos permite a nosotros aplicar la ley con equidad a los casos concretos. Esto es muy importante. Esos principios fundamentales que regulan no solo el derecho de daño, sino el derecho rectoro en general. El no dañar al prójimo, el cumplir con la palabra empeñada, en tener especialmente en cuenta que los derechos no son absolutos sino relativos, en tener en cuenta que no se puede castigar por la misma falta a la misma persona, no debe indemnizar doblemente el daño. El principio de reserva, el que se debe tener en cuenta al débil como centro del derecho y a la persona, ustedes ya vienen de estudiar lo de parte general, y me imagino que habrán remarcado que la persona humana o natural es el centro del sistema y el derecho se debe a la persona y no la persona al derecho. No podemos legislar teniendo en cuenta a la persona así porque sí, sino que los vaivenes de la vida de las personas y las circunstancias que rodean sus actos deben ser contemplados para regularlos. el derecho sirve a la persona y la persona es el centro. Acá como en todo no puede ser que en un caso sí y que en otro no. Por eso les digo que esta concepción que fluye del derecho natural debe ser tenida en cuenta. y esta definición de obligación del 724 que nos dice que es un derecho a exigir del deudor una prestación determinada y obtener la ejecución forzada evidentemente deja de lado las obligaciones naturales. ¿por qué deja de lado las obligaciones naturales? Porque justamente las obligaciones naturales son inexigibles solo se basan en el derecho natural y en la equidad y por lo tanto no se pueden exigir. Pero una vez que se cumple no puede repetírselo dado en pago porque la obligación natural tiene una causa de deber. A mí me causó sorpresa que se pretenda obviar la obligación natural desde el punto de vista del derecho civil. Sencillamente porque solo se basa en el derecho natural y la equidad y ninguna ley puede prohibir o desoír acerca de la existencia de una obligación natural. Claro está que para el proyecto habla de alguna manera en lo atinente a este tema de que existe un deber moral o de conciencia y cuando existe un deber moral de conciencia es irrepetible. Ahora no distinguen en esto lo que es una obligación natural de un deber de conciencia porque el deber de conciencia no es un puro deber de equidad y que está dotado de un imperativo de justicia. Un deber de conciencia y un deber moral si ustedes quieren es darle una limón a un menesteroso pero no es una obligación natural. La obligación natural es que por un imperativo de justicia hay que cumplir por ejemplo una deuda que está prescripta o por ejemplo una formalidad no contemplada en un acto jurídico o por ejemplo también las deudas de juego que no están prohibidas pero que tampoco están permitidas es decir tuteladas mejor dicho si no consentidas como las deudas de juego domésticas esas generan obligaciones naturales y como tiene una causa de deber si paga el deudor no hay un pago sin causa y por lo tanto no puede repetirlo. Fíjense ustedes que esto de la obligación natural tiene una importante y destacada misión como parámetro ético es decir hay una razón de deber y por eso destacamos la prevenencia de la obligación natural algunos dicen que solo es una razón de deber otros dicen que es una deuda sin responsabilidad otros también dicen que son deberes morales o de conciencia que penetran en el campo jurídico como Planiol Potier que son partidarios de la existencia de la obligación pero no todo deber de conciencia es una obligación natural pero un puro deber de equidad o de derecho natural si es una obligación natural ¿y por qué es esto? porque ese deber de conciencia que genera una obligación natural repito debe responder a una exigencia de justicia y por ello que ese imperativo de justicia diferencia la obligación natural de la obligación que no tiene ese carácter de deber puro deber y además toda obligación que tiene tiene un sujeto tiene un objeto tiene un contenido para nosotros después lo vamos a ver tiene una causa fuente tiene un vínculo pero antes se discutía si tenía que tener finalidad o no eso lo habrán visto yo creo que ya lo vieron pero acá lo que tenemos que ver es que la exigibilidad no es elemento de la obligación un elemento que es estructural de la obligación la obligación natural tiene sujeto tiene objeto tiene vínculo tiene contenido tiene causa fuente y por lo tanto tiene los elementos de una obligación ahora fíjese la incongruencia en este proyecto que tiene muchas contradicciones porque operaron en la redacción del proyecto varias personas entonces a veces siempre algún desliz existe el artículo 803 del código del nuevo código civil que nos dice este 803 habla cuando se está refiriendo a la cláusula penal habla de obligación no exigible dice la cláusula penal tiene efecto aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertarse la accesoria es decir la cláusula penal no podía exigirse judicialmente siempre que no sea reprobada por la ley acá se dan cuenta que está hablando de la obligación natural porque la obligación que no es exigida judicialmente en virtud de la ley pero tiene que razón de deber es una obligación natural entonces este 724 está en contradicción con lo que dice el artículo 803 y de donde surge el 803 surge del proyecto del 98 y el proyecto del 98 cuando habla de la cláusula penal habla de la accesoriedad y dice si aplican a la cláusula penal las reglas de las obligaciones accesorias pero la cláusula penal es igualmente exigible en los casos en que haya obligación principal se la prevé para el caso de producir o de fracasar determinado hecho eso no lo tenemos en cuenta pero el punto B en los casos que la obligación principal es natural y el caso que están mencionando en el 803 del código es exactamente lo que el 1649 tenía mira por lo tanto a mi me parece que hay una contradicción entre 803 y el 724 así mismo vamos a seguir avanzando porque no hay mucho tiempo para esto con relación a que otros elementos encontramos en la obligación se habla de la prestación pero no de la prestación porque la prestación es sinónimo de objeto nosotros desde hace tiempo con Alterín y López Cabana venimos diciendo que una cosa es la prestación y otra es el objeto de la obligación para nosotros el objeto es el bien apetecido por el acreedor por ejemplo yo les tengo que entregar esta cartuchera la cartuchera es el objeto en cambio la actividad que yo despliego para entregar la cartuchera es el contenido es la prestación por eso que cuando yo definí obligaciones le dije en una prestación que puede consistir en un hacer en un no hacer o en un dar evidentemente nosotros creemos que el contenido es distinto de objeto esto tiene razón de ser porque cuando paga un tercero cuando paga un tercero el deudor no presta el que tiene que prestar es el deudor si paga un tercero para luego reclamarle al deudor cuando los legitimados para pagar es el deudor tercero interesado no interesado cuando paga un tercero y le reciben el pago porque el que tiene que tener consentimiento para recibir el pago es el acreedor y le recibe el pago la obligación se extingue por obtención de la finalidad porque el objeto está pero no hubo prestación entonces ¿cómo podemos explicar si identificamos objeto con prestación y hay objeto y decimos que no hay prestación el pago por un tercero la prestación es a cargo del deudor y en este caso el objeto fue entregado al acreedor fue entregado por intervención de un tercero ese pago por un tercero por eso es que nosotros creemos que con eso se puede explicar todo lo atinente al objeto y la diferencia entre el objeto y la prestación otro tema que también preocupa y que ustedes algo de eso tuvieron en cuenta porque me dijeron que estuvo Boehres hablando largamente sobre la teoría de la causa es si la causa fin o móvil es elemento o no la larga discusión que había entre los causalistas y los anticausalistas era que el causalismo decía que sí que era elemento que era elemento no de la obligación sino que era elemento del acto ¿por qué no de la obligación? porque no puede ser que nosotros ciertamente podemos creer que la finalidad es elemento de toda obligación y para ser elemento tendría que ser de toda obligación como el sujeto el objeto el vínculo etcétera pero me pueden decir ustedes cuál es el elemento de la obligación en las obligaciones que nacen de fuente extracontractual en el delito y en el cuasi delito ¿cuál era? la finalidad puede tener una finalidad que es el odio que le tiene causar de un daño pero no la fuente que es la indemnización de daños en ese hecho ilícito carece de finalidad o por lo menos una finalidad no jurídicamente válida ¿y qué nos dicen a esto los partidarios de la teoría de la causalidad del neocausalismo? y nos dicen sí pero en el campo del acto jurídico ahí sí tienen finalidad y ponen el famoso ejemplo de cuando alquilaba en un balcón una persona para ver pasar el rey y decía que el rey no pasaba no pasó y entonces se frustró la finalidad y punto ¿cuáles eran los principales problemas que se creaban acá? además de que tenía que ser objeto de obligación tenía que exteriorizarse porque si el motivo el móvil no fue interiorizado si somos dos autistas que yo pienso que el que le dono y ella piensa que compra entonces ahí falla falla algo entonces creemos nosotros que con esa exteriorización que antes no estaba plasmada ahí sí podíamos empezar a hablar de finalidad ¿qué pasa ahora? el código civil ustedes saben que habla de esto de la causa en los artículos 429 y en los 2 esos son los artículos que hablan de causa y en la teoría general de las obligaciones y ahí se discutía si era causa fuente causa fin nosotros queríamos que era causa fuente siempre otros decían que había causa fin bueno esa es una discusión que yo creo que está perimida ¿por qué? porque este proyecto en el fundamento y además en el articulado dice que el problema de la causa se trata en el acto jurídico entonces ¿cómo es esto? la finalidad tiene vigencia tiene virtualidad jurídica si se la tuvo en cuenta en el acto jurídico y evidentemente el proyecto este en el acto jurídico dice que mencione y regula la causa la finalidad la causa fin porque ahí tiene disposiciones generales sobre el objeto sobre la causa sin perjuicio de que oportunamente se mencione lo que se entiende específico para lo relativo a la causa final es decir la causa final ahora está regulada en lo concerniente al acto jurídico además claro está que para que en el acto jurídico la causa tenga plena validez tiene que reunir algunas condiciones cuáles son cuáles son las condiciones que tiene que reunir que sea determinante de la voluntad y debe estar integrada por los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto expresamente motivos exteriorizados además de estos motivos exteriorizados también habla de motivos esenciales para ambas partes ya fueran expuestos expresados tácitamente esto en el acto jurídico y luego en la parte pertinente a contratos remite el 1012 a la parte que regula los actos jurídicos es decir sigue con ese interno porque el contrato es un acto jurídico y en 1090 cuando la frustración del fin del contrato esto es muy importante igual lo vamos a insistir después cuando lleguemos al contrato pero como esto es un pendular obligaciones va para parte general va para contrato va para derecho de daños da para todo dice la frustración definitiva de la finidad del contrato autoriza al perjudicado a declarar su rescisión se obedece a una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes del tiempo de la celebración ajena a las partes y que supere el riesgo asumido por el afectado para poder pretender que el contrato se tenga en cuenta la frustración de la finalidad tienen que darse estas condiciones el fin debe ser inmediato determinante para la voluntad motivos esterilizados y además también expresa y en el caso que sean esenciales motivos tácitos o expresos evidentemente acá esta causa debe existir en la formación la celebración y la ejecución del contrato en la formación para toda en la teoría general del contrato vamos a ver algo que se ha incorporado que es lo relativo a las tratativas preliminares es toda la responsabilidad extracontractual o en contraendo por eso habla de la formación la formación del consentimiento está ahí y también interesa ahí con el deber de obra de buena fe con el deber de informar muy importante entonces ahí tenemos que tener en cuenta si vamos a buscar en eso la invalidez la adecuación o la extinción del contrato si se funda esta finalidad cuando habla de obligaciones en el campo obligacional ¿qué nos dice sobre la causa? fíjense que ahí viene a reproducir más o menos lo que dice nuestro 499 a 502 ¿qué nos dice este el respecto a la causa en el caso de las obligaciones? dice lo siguiente causa no hay obligación sin causa esto es la necesidad de causa desde el 499 no hay obligación yo entiendo sin causa fuente la causa que lo genera es decir sin que derive de algún hecho idóneo para producirla causa fuente de conformidad con el ordenamiento jurídico y después nos dice prueba de la existencia de la obligación presunción de fuente legítima la existencia de la obligación no se presume la interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva probada la obligación se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario en cambio el cual en el artículo 500 del código de lesano había una presunción de causa que decía que aunque la causa no fuera expresada en la obligación se presume que existe salvo prueba en contrario respecto a la causa ¿se dan cuenta? vale decir la presunción de causa está ahí y habla de causa legítima que es la no contraiga la ley al orden público no es ilícito es la contraiga la ley al orden público ahí estamos de acuerdo pero están con la posición anticausalista yo no sé si se dieron cuenta o no pero están con eso entonces estamos de acuerdo pero ¿sabe por qué uno se puede poner de acuerdo en todo esto? porque tiene que hacer jugar los principios fundamentales no se tiene que dejar llevar por la rigidez de la norma no estamos en el código francés de 1804 que había que aplicarlo y no había que ni siquiera dudar sobre su letra acá tenemos que interpretar por eso todos ustedes que están bastante asorados con que se viene el código encima estén tranquilos el que sabe derecho y el que vino aplicando el derecho durante un tiempo lo va a interpretar y poco a poco vamos a ir saliendo de las dudas que podemos tener porque en la ley hay lagunas miente que dice cuando dice que no hay lagunas y todos los que enseñaron a nosotros que el derecho es la ley están equivocados entonces cuando hay lagunas entra el doctrinario y el juez se operan con certeza con probidad con transparencia y realmente puede aplicar el derecho yo estoy en la cámara civil y hago esto yo interpreto la norma en el daño moral por ejemplo yo no estoy convencido en 1078 es un disparate ¿cómo van a poder también pedir daño moral que esto por suerte en este proyecto se soluciona porque hablan de daño no patrimonial pero ¿cómo van a poder pedir nada más que ascendiente decidiente y cónyuge y le excluían a la concubina y le excluían a los hermanos a las sobrinas a veces habrá que ver en cada caso quién tiene derecho o no porque es un daño propio pero si tenemos otros artículos en el código como en 1079 que nos dice que hay debilidad y que se hace todo daño y en 1068 entonces es evidente que tenemos que hacer juzgar todo el criterio la normativa legal para decir en este caso también se aplica bueno eso es lo que vamos a hacer con este código es un avance el código pero no se crean que es la panacea yo estuve en la comisión de redacción de esto muy poco estuve a mí me tocó la parte de modos sentitivos obligacionales que me parecía que no es un tema muy además de esa gran transacción lo mandaron a contratos así que no me no me resultaba muy muy este implausible esto a mí me hubiese gustado hasta derecho de daño derecho de consumidor ahí es donde podemos obrar lealmente en favor del débil y de la persona humana pero el que estar en esa comisión no me quita la posibilidad de hablar cuando es necesario a favor y cuando no en contra nosotros nos venimos a batir palmas acá nos venimos a decir que esto es el gran código que es la que hablan las fuentes del código no si ustedes se fijan bien no tiene muchos fundamentos este código no es como el proyecto del 98 que de fundamentos tiene un libro por eso que tenemos que tener en cuenta eso después es cierto que habla del deber moral que ya lo di la buena fe que le introduce en el acto jurídico al principio al título preliminar es introducida la buena fe bien la buena fe providad la buena fe de creencia que nosotros por otro lado la teníamos en el 1198 el principio de buena fe que es un principio fundamental como se debe celebrar interpretar y cumplir los contratos o los jurados jurídicos como las partes entendieron o veros civilmente debieron entender obrando con cuidado y previsión dice el 1198 bueno ahí está el principio de buena fe que lo receptó el proyecto del 98 y ahora lo recepta acá lo entregado en cumplimiento de ver moral eso de consciencia irrepetible dice el deber moral después dice deudor y acreedor deben obrar con cuidado previsión según las exigencias de la buena fe pero es según las exigencias de la buena fe y la equidad acá no tienen en cuenta la equidad y la equidad es fuente de derecho incluso la costumbre también es fuente de derecho y acá se ha ningunado la costumbre a pesar de que es la unificación del derecho civil y comercial fíjense ustedes que acá no es que el derecho civil se llevó por delante el derecho comercial sino que el derecho comercial mercantiliza el derecho civil ¿y cómo lo mercantiliza? lo utiliza ¿cómo? teniendo en cuenta la buena fe teniendo en cuenta la declaración de una integral de voluntad como fuente obligacional que fue negada desde hace mucho tiempo desde que yo era alumno estaban negando esto y ahora se convencieron que la declaración de una integral de voluntad es fuente obligacional como la promesa de recompensa como todos los títulos valores que existen tienen su razón de ser en esa teoría también es cierto cuando uno de los efectos de las obligaciones acá agudicen los abogados sobre todo agudicen un poco los oídos porque yo fui abogado durante mucho tiempo y cuando a Cavaro se le ocurrió meter esto en el medio que decía bueno puso que el 25% no se podía superar el 25% cuando se regulaban honorarios yo creí que esto había sido superado incluso normalmente tratando de no aplicarlos pero acá vuelven con eso primero hablan de los medios legales y cumplimientos por otros forzados que está bien pero dice si el incumplimiento de la obligación cualquiera sea su fuente deriva en el litigio judiado arbitral o responsabilidad por el pago de las costas incluidos los honorarios profesionales todo de todo tipo allí debe que el correspondiente a la primera única instancia no debe exceder el 25% del monto de la sentencia la transacción o instrumento que ponga fin al diferendo si las regulaciones del horario practicadas conforme a la ley de la ancillidad de los locales correspondientes a todos los profesionales y especialidades superan dicho porcentaje que el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios bueno el colegio público de abogados estará contentísimo con esto para el cómputo del porcentaje indicado no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado patrocinado al sentido la parte condenada en cuentas esta parte a mi me parece no tiene nada que ver en los efectos de las obligaciones pero fue incluida alguna vez por otro motivo y ahora fue refrendada nuevamente luego habla de la actuación de auxiliares que esto es una norma positiva el principio de equiparación el cumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara derivado del propio hecho del obligado una de las diferencias que existía antes que era una diferencia en doctrina la doctrina ya lo estaba semejando que era la responsabilidad principal en el ámbito extracontractual y en el ámbito contractual que pasaba ahora los auxiliares son como extensión del principal por eso dice que los equipara el cumplimiento de la persona de la que el deudor se sirve para la ejecución de las obligaciones se equipara derivado del propio hecho del obligado es decir con esto ya no hay más problemas después hablan de reconocimiento de obligaciones y hablan de lo que estaba en el 718 o el 123 del código vigente y hay que darse el título originario con lo cual por un lado hay efecto declarativo pero por el otro lado hablan de una promesa autónoma pero siempre y cuando existe una causa de eso no hay problema después vienen todas las acciones de garantía la acción de subrogatoria de simulación de fraude y después pasan una clasificación de las obligaciones yo voy a dar un poco rápido porque si no no podemos avanzar en todo esto en las obligaciones de dar es evidente que la primera obligación que son las más importantes porque sabiendo esto uno entra bien al campo de los contratos nos da ciertas pautas y hay algunas soluciones que se apartan del código civil venezano con relación por ejemplo a las mejoras ustedes saben que en nuestro sistema res peritómino y res crecitómino en las obligaciones de dar es dueño la persona que vende hasta que entrega la tradición eso se mantiene y corre con la obligación de mantener la cosa como está pero que ocurre por un lado pasa eso pero por el otro lado nos hablan de aumentos y nos hablan de mejoras que es un aumento y que es una mejora el aumento proviene de la naturaleza la mejora proviene del hecho del hombre acá cuando hablan de aumentos hablan de artificiales o sea simplifican la cuestión y están de alguna manera clarificando esto la mejora natural natural que vendría a ser el aumento anterior le permite al deudor exigir un mayor valor el deudor de la cosa pero claro si él pide un mayor valor es porque también él corría con los riesgos y la cosa se deterioraba estando en su poder desde ya que si pide un mayor valor el acreedor de la cosa es decir el comprador tiene la posibilidad de no pagar el mayor valor y entonces se da por recibido extinguida la obligación sin responsabilidad de ninguna naturaleza después están las mejoras artificiales en un solo artículo anteriormente había una mejora necesaria mejora útil y sustituaria la necesaria es la que tendía la conservación del bien que no tiene que confundirse con gasto de conservación los gastos de conservación son para él que tiene que entregar la cosa porque no introducen un mayor valor la mejora introduce un mayor valor entonces la mejora necesaria que tenía que imprescindiblemente introducir el deudor de la cosa porque si no se deterioraba la cosa y corría con ese deterioro al introducir la mejora le aumentaba el valor entonces tenía el derecho de pedirle al acreedor de la cosa y deudor del precio que pagaran la mejora el mayor valor adquirido por la cosa con relación a esa mejora que era necesaria introducirla también había mejoras útiles que eran útiles para todos poseedor y las sustuarias que eran de capricho de recreo de lujo bueno eso dio lugar a diversas posturas doctrinarias acá se simplifica directamente se dice que el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor la confunden con gasto de conservación porque si no había un enriquecimiento sin causa porque si yo le tengo que entregar a usted su inmueble con cañerías de 50 años y resulta que se rompe un caño y yo lo tengo que cambiar porque es necesario si no se viene abajo todo necesario para la conservación es justo que con un caño nuevo aumenta el valor entonces si no lo paga el comprador hay un enriquecimiento sin causa y piensa del vendedor se da cuenta entonces esto está mal sin derecho a percibir su valor no tiene derecho a reclarar integraciones por la mejora sutil ni por la mejora de lujo bueno esto está bien ¿por qué? porque si yo quiero introducir la mejora de lujo útil para cualquier poseedor pero yo tenía que tener por ejemplo le vendo mi mueble sin instalación eléctrica y yo después de venderlo le pongo la instalación y se la quiero cobrar tengo derecho a retirarlo como hice el artículo sin percibir nada pero la necesaria sí y las mejoras suntuarias para mí no son mejoras siguiendo a llambías porque no aumentan el valor del bien son netamente subjetivas y no objetivas después cuando habla de concurrencia de los acreedores clásicos de los bienes y muebles cuando se se vende el bien ¿quién? cuando hablan de buena fe y la título oneroso ¿quién tiene mejor derecho? primero dice el que tiene emplazamiento registral de tradición el que ha recibido la tradición el que tiene emplazamiento registral precedente y los demás supuestos el que tiene título de fecha cierta anterior esto soluciona muchos inconvenientes porque evidentemente el mismo se le puede vender a varios pero el que tiene preeminencia hay que dar la preeminencia de acuerdo a esta regla obligaciones de género acá se elimina la diferencia que siempre existía entre obligaciones de género y obligaciones de cantidad esto está bien no hay ningún inconveniente me parece provechoso lo venía diciendo desde hace tiempo y directamente nosotros encontramos esto como debe ser en las obligaciones dinerarias lo van a tener a cargo los doctores después de hablarlo yo lo único que quiero destacar acá en la obligación dineraria es la existencia de la cuantificación de su valor que son las famosas deudas de valor las deudas de valor que algunos dicen que no existían siguen existiendo ¿por qué? porque es una creación doctrinal entonces cuando hay devaluación aumenta el valor de los bienes si a mí me deben el valor de mis honorarios si me deben 20.000 pesos por honorario es una deuda dineraria si me deben el valor de los honorarios es una deuda de valor y si es una deuda de valor cuando cuantificamos los honorarios vamos a tener en cuenta un valor real un valor actual no hay valor cuando yo preste el servicio ¿se dan cuenta? en cambio si nosotros cristalizamos el valor de los honorarios en aquel momento se dan intereses en caso de mora y en principio no se admite la reactualización ¿está rebotando el sonido? díganme parece porque si no me voy a romper los oídos pero algunos dicen que no se escucha nada entonces bueno acá está mejor bueno no me digan que no se escucha está bien bueno entonces les decía que en el artículo 772 hablan de la cuantificación de un valor si la deuda consiste en cierto valor el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponde tomar en cuenta la evaluación de la deuda puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplica en la disposición desde esta sección eso después lo van a ver con las deudas generales después habla de obligaciones de hacer y no hacer que evidentemente está bien esto no hay ningún problema en las obligaciones alternativas la definen mal dice la obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí el deudor está obligado a cumplir una sola de ellas esto está mal porque la obligación alternativa no se debe una entre varias se deben varias pero se puede cumplir entregando una porque el que escribió esto no tiene ni idea de cuáles son los efectos de las obligaciones alternativas el principio de concentración si yo elijo una se concentra la obligación esa una y dejo de ver las otras porque cada una de los objetos de las prestaciones acá hablan de prestación fíjense cada una de las prestaciones está la debo bajo la condición resolutoria de que sea elegida alguna de la otra si por ejemplo el acreedor o el deudor si es regular o irregular elige una de las otras se concentra en esas obligaciones por ejemplo llevo el ratón Mikel o el perro Pluto o Maradona si nos concentramos en uno de ellos los demás quedan borrados retroactivamente como si nunca hubiesen sido existidos esto es muy importante porque si debo que debo una entre varias desaparecidas a una que no sé cuál es porque hasta que no se individualiza no se sabe y cuando se individualiza se transforma en dar cosas ciertas cuando hay un caso fortuito ¿qué pasa? pues llevo el perro o la vaca o el caballo en esto es de género alternativo no es alternativa o la vaca Manganga o la vaca Aurora el perro Pluto o el caballo Manganga si yo elijo uno a partir de ese momento se convirtió en cosa cierta pero hasta el momento que no se individualiza que no se opta por una de ellas si se pierde la vaca Aurora por caso fortuito se concentra la obligación en las demás no es que se libera el deudor se tienen que perder las tres para que se libere el deudor entonces no es que se debe una entre varias se deben varias pero el deudor cumple entregando una ¿está claro? bueno la elección todo demás está bien en las obligaciones facultativas no hay problema acá viene el problema las obligaciones con cláusula penal que están ubicadas en las obligaciones que en realidad hablan teniendo en cuenta el objeto y ponen la cláusula penal a continuación de las facultativas ustedes saben que la cláusula penal es una obligación accesoria y que tiene una doble función tiene una función indemnizatoria y una función compulsiva acá dice la cláusula penal es aquella por la cual una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta una pena o multa en caso de retardado no ejecutar la obligación esta es la función compulsiva pero realmente la cláusula penal para nosotros cumple una función indemnizatoria mucho mayor ustedes saben que si no se cumple yo no tengo que probar el daño en el campo contractual no me entrego el escritorio yo no tengo que probar que tuve un daño sino que pido que me pague la pena y no tengo que evaluar el daño está evaluado la pena fíjense si no es importante por eso que nosotros en obligaciones y además en el proyecto 98 estaba eso en la parte de daños y perjuicios porque para nosotros la función esencial de la cláusula penal es la función indemnizatoria y no la función compulsiva por ahí y después cuando bueno yo ya le dije lo que pensaba en el 803 respecto a la obligación no exigible cuando puede acceder a una obligación natural después en el 804 están las sanciones conminatorias ustedes saben que las sanciones conminatorias son las astreintes las astreintes es un remedio útil muchas veces nuestros tribunales no las aplican porque no se tomaron el trabajo de estudiarlas así de claro las astreintes no es una multa no es porque las astreintes miran al futuro la multa se ha pasado a mí me imponen a mí me imponen una multa cuando violó el semáforo ya cometí la inconducta en las astreintes que hay que tener en cuenta que es un remedio procesal no es un remedio civil y ustedes las astreintes que es una creación pretoriana de la doctrina francesa o de la jurisprudencia francesa ¿para qué están las astreintes? para asegurar el cumplimiento de un mandato judicial ahora acá creen que es para asegurar el cumplimiento de una obligación no que se utilice para eso sí por eso que nosotros en el programa de obligaciones la tenemos en la ejecución forzada de la obligación la obligación ¿qué podemos hacer nosotros? pedir el cumplimiento pago si no pagó que lo ubicamos como después lo vamos a ver eso si no pagó entonces puede entrar a juzgar las astreintes porque entra la ejecución forzada pero la ejecución forzada tiene límites la no violencia física sobre la persona leudor ni psíquica tampoco entonces ese cumplimiento forzado esa ejecución forzada obligacional porque el dedor quiere que le entreguen lo debido y no otra cosa no quiere los daños y perjuicios quiere lo debido es eso evidentemente puede ser obtenido mediante la aplicación de las astreintes este instituto para los que ejercen derecho de familia justamente cuando se deben alimentos cuando no se cumple el régimen de visitas y el juez ordenó cumplirlos ¿qué tiene que hacer el abogado? el abogado tiene que pedirle al juez que imponga astreintes porque hay que le van a tocar al deudor el órgano más sensible que es el bolsillo porque son penas progresivas que tendrán en cuenta la situación patrimonial del deudor y por eso que son muy útiles también en el campo de la responsabilidad es útil porque si condena hacer y no hace entonces aplican las astreintes por eso les digo que indirectamente contribuye al cumplimiento de la obligación cuando no se puede forzar ni física ni psíquicamente ese cumplimiento y acá cumple todo eso pero no tiene en cuenta si es acumulable que era la gran discusión que había si es acumulable o no la indemnización ya envía hacia el Terini y decían que no era acumulable la indemnización porque era un enriquecimiento sin causa con López Cabana nosotros creíamos que si era acumulable porque una cosa es el daño y otra es la obligación legal de pagar astreintes porque lo que se tiene en cuenta acá no es el incumplimiento obligacional es no cumplir el mandato judicial esto es claro entonces de ahí es un elemento muy útil aunque sea ustedes tengan en cuenta esto que muchas veces no les llevan el apunte porque esto vino con la reforma del 68 entonces algunos lo tenían ahí perdido dicen bueno y no lo aplicamos tienen miedo de aplicarlo esto es elemento muy útil ¿cuándo es elemento muy útil? cuando el funcionario público no contesta los pedidos de informe por ejemplo cuando el estado se ríe y la irresponsabilidad del estado es la irresponsabilidad de lo que lo establecieron eso lo vamos a ver lo voy a ver yo voy a venir todos los días voy a tener un tema y después esos otros temas no los voy a enloquecer los van a los van a desarrollar otras personas pero tienen que tener también en cuenta esto ¿qué dice la última parte del artículo? la observancia de los mandatos judiciales impartidos a la autoridad pública se rigen por las normas propias del derecho administrativo chau el estado no se le puede imponer las 30 y no se le puede imponer las 30 a los funcionarios públicos esto es desde este punto de vista es una impunidad porque sabemos por ejemplo los jubilados que quieren cobrar y no les pagan por eso que todos los días los jueves hay un concierto que quiere escuchar ese concierto que venga a la valle entre Talcahuano y Libertad y van a ver que ahí hay tachín tachín largo y tendido los que están quedando todavía por eso que esto es una inominia que no se aplique a unos sí y a otros no no hay igualdad que es un derecho constitucional después hablan de las obligaciones divisibles las obligaciones indivisibles todo eso no hay problema hablan de las obligaciones sujeto plural pero fíjese que error en la sección sexta hablan de las obligaciones divisibles e indivisibles en la sección séptima hablan de las obligaciones de sujeto plural significa que los que redactaron esto no entienden que la obligación es divisible o indivisible siempre y cuando existan sujetos plurales porque si no hay sujetos plurales varios acreedores o varios de oro varios y varios entre quién lo van a dividir si yo le debo a ustedes este escritorio es una obligación indivisible si yo le debo a ustedes 20 mil pesos es una obligación indivisible que admite la divisibilidad de la prestación sí pero yo tengo que pagar los 20 para poder dividir tiene que haber prioridad de sujetos y entonces estas obligaciones divisibles e indivisibles no tienen que estar acá sobre el objeto tienen que estar en las obligaciones de sujeto plural junto con las solidarias no es lo mismo solidarias que divisibles e indivisibles evidentemente no es lo mismo pero esto también es necesario tener en cuenta ya que lo modificamos lo tendríamos que haber tenido en cuenta después habla de las obligaciones solidarias es un largo párrafo después habla de las obligaciones concurrentes que se van a referir los doctores incorporan las disyuntivas con mucha propiedad disyunción implica exclusión él o ella me deben si yo elijo uno el otro queda borrado son alternativas en cuanto al sujeto no en cuanto a la prestación en la otra se debía o Manganga o Pluto no sé quién que no son conjuntas son disyuntas también porque si una incluye a la demás acá pasa lo mismo en las obligaciones disyuntivas hay una falsa pluralidad en realidad hay un sujeto singular indeterminado entre varios sujetos determinados él ella o ella o ella cuál de las tres es la que yo elija esa es la que está obligada las otras dos quedan borradas entonces es un sujeto indeterminado entre tres sujetos que están determinados se aplican sucedidamente las reglas de las obligaciones simplemente mancunadas esto está bien porque antes decía la doctrina que se aplicaban las reglas de las obligaciones solidarias y donde va la gente va Vicente cuando yo escribí sobre esto también puse esto es claro que dije que dice esto que yo opinaba otra cosa y él todo lo contrario en las solidarias son obligaciones conjuntas ella y ella y ella no es o sino i me deben a mí en forma solidaria 20 mil pesos la elección de uno no excluye a la demás como la disyuntas eso está también bien después viene un tema bueno en pago por ejemplo pago para mí no es un modo extintivo común pago tendría que estar luego de los efectos de las obligaciones porque en la estructura del programa de enseñanza desde hace tiempo hemos cambiado esto entonces vemos efectos de las obligaciones efecto normal que es el cumplimiento específico primero pago luego ejecución forzada ejecución por otro e indemnización entonces el pago tendría que estar ahí no como modo extintivo porque ustedes como lo ven como detintivo lo comparan con la compensación con la renovación con la renuncia con la remisión con la dación en pago y lo desjerarquizan al pago el pago es el efecto esencial para el acreedor el acreedor quiere que le paguen el cumplimiento voluntario es el cumplimiento específico y espontáneo de la obligación claro que acá dicen pagos el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación no, esto es el 725 viejo de Vélez pero los que distinguimos prestación de objeto no podemos admitir esto entonces lo que ponen esto no sé lo que lo que quieren decir porque no distinguieron y dicen es el cumplimiento de la prestación constituye el objeto se tienen que dar diversos presupuestos el primero la ilicitud objetiva o antijurisidad es decir contrariar la ley primer elemento segundo tiene que haber un factor de atribución culpadolo o un factor objetivo riesgo creado garantía legal deber de equidad etcétera un daño y una relación de causalidad esos cuatro elementos tienen que estar se dudó en el proyecto 98 con la antijurisidad diciendo que estaba en crisis por suerte acá lo vamos a ver luego cuando veamos derecho de daños que lo pusieron y está muy bien pero la mora está desubicada porque cuando la antijurisidad se torna jurídicamente relevante cuando el deudor cae en mora por ejemplo si yo le tengo que entregar esto y me secuestraron y yo no lo entrego y demoro un mes y luego se lo entrego eso es una demora que no trae aparejada ninguna responsabilidad va a traer aparejada si yo incurro en mora es decir si me es imputable el retraso el retardo y tanto Giambías como Alterini dicen eso la mora torna relevante la ilicitud objetiva la antijurisidad transforma la antijurisidad que sería la demora en mora entonces no tiene que estar acá la mora no hay ninguna duda que tiene que estar en la parte de derecho de daños porque si no estamos desconectados y si ni más lejos ustedes en los pleitos o en cualquier asesoramiento que hagan según cuál es la ocupación que tienen lo que tratan de poner en mora al deudor constituir en mora al otro es como un desequilibrio en cuando lo constituyeron en mora ya ustedes van al galope es clave la mora entonces no tiene que estar en la teoría en general de las obligaciones que es lo que estamos tratando sino la responsabilidad a mí me parece que ahí tendría que estar perfectamente legislada cuando habla de mora son dos artículos nada más no, tres artículos el primero involucra la mora del deudor y también la mora del acreedor la mora se impiende y también la tiene en cuenta es decir la mora del acreedor nosotros lo tenemos como efecto de las obligaciones respecto del deudor si el acreedor está en mora yo puedo consignar etcétera etcétera el pago por signación que está antes que yo eso no se los dije pero está ¿dónde está el pago? acá está el pago por consignación en la sesión séptima en realidad tendría que estar con mora del acreedor pero dejemos lo que esté ahí entonces ahí está bien que contemple los dos casos porque Vélez no lo tenía en cuenta y después tampoco lo hizo Borda y después habla de excepciones a la mora automática consagra la regla de mora automática la regla del amor automática no rige respecto de las obligaciones ¿de qué obligaciones no rige? sujetas a plazo tácito si el plazo no está expresamente determinado pero resulta tácitamente la naturaleza y circunstancia de la obligación en la fecha que conforme a los usos y la buena fe debe cumplirse este plazo tácito es la excepción que da el 509 reformado por la 17711 que dice que resulta de la naturaleza de la obligación y ahí hay que interpelar según el código vigente el actual vale decir acá no hay mora automático cuando se trate de eso que está bien y después habla sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho no sé qué quiere decir el plazo puede ser determinado e indeterminado pero acá se obligaron se olvidaron de las obligaciones puras y simples ahí la mora es automática que no es lo mismo puras y simples que no tiene plazo por ejemplo comprar un paquete de cigarrillos para pagarle no me van a tener que fijar un plazo y caigo automáticamente mora que cuando por ejemplo tengo que escriturar y se olvidaron de poner la fecha de escrituración y le tengo que decir al juez que fije el plazo porque ahí el plazo es indeterminado para eso es esto y ahí cuando fija el plazo el juez a partir de ahí si vence ese plazo el día que vence ese plazo cae mora automática ¿por qué? porque ya hay plazo cierto en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación está bien la eximisión para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora el deudor debe probar que no le es imputable cualquiera sea el lugar de pago de la obligación esto viene a cuento porque cuando el lugar de pago era el domicilio del acreedor no, del acreedor del deudor ¿qué podía hacer el acreedor para construir y demorar al deudor automáticamente? no le iba a cobrar y esto no es algo que no tenía vigencia porque hay un plenario comercial y un plenario laboral ¿qué dice? ¿cómo es esto? y también hay un plenario civil que por un voto ganó la posición esta dice no importa dónde es el lugar de pago pero antes tenía importancia en el contrato de locación no iba el locador a cobrarle al inquilino en el domicilio del inquilino estaba fijado en el contrato y cómo podía aprobar el inquilino que no le fue a cobrar era una prueba diabólica un hecho negativo entonces nosotros utilizando el principio de buena fe decimos no hay que interpelar pero sí que hay que notificar al deudor que no hizo el plazo y después conforme a los usos y costumbres deben pagar yo me parece que me estoy cediendo ¿cuánto? no 5 minutos tengo todavía bueno no sé ahora vamos a ver de acuerdo a las reacciones que tengamos en la masa sí porque ¿saben lo que pasa? uno está embalado en esto yo los veo todos ahí los veo atentos me parece o dormidos no sé y entonces seguimos 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 pero después van a seguir ellos pero si hacemos un corte en una de ellas hay algunos que dicen bueno cortamos todo pero lo que se va a ver ahora es deudas dinerarias y además obligaciones concurrentes ¿no? o qué van a ver o sea que son dos temas candentes eso en deudas dinerarias van a ver cuál es el fin uno va a hablar de deudas dinerarias no sé cuál de los dos y el otro de obligaciones concurrentes se puede hablar mucho sobre la teoría general de las obligaciones cada uno de estos temas da para dos horas pero esto es un panorama de todas las reformas del código y volvemos a volver sobre algunos de estos temas cuando analicemos responsabilidad y ahora bueno los dejo en paz durante un tempito enseguida van a si ustedes se quedan acá dentro de diez minutos no mucho más porque así seguimos de largo y nos vamos antes bueno muchas gracias por la atención recibida bueno buenas tardes una vez más a los de cidad no gracias tenemos la difícil tarea esto es al revés cuando nos hiciste el terror tocó primero la banda y ahora venimos los peroneros con la difícil tarea de cantar nuestra canción ya cuando el rocker principal terminó así que en esa idea de intentar hacer llegada a esta hora y pico que nos queda por delante vamos a proponerles dos temas que se incorporan uno que se incorpora y otro que sufre alguna modificación en el nuevo pedido civil que va a partir del primer agosto el tema que a mi me toca es relativo a las obligaciones de concorrentes y a los dos días va a tener la tarea también de compartir con ustedes lo relativo a las obligaciones literarias sobre la suma del bien les pido por favor que me digan si se escucha porque yo a mi me reconozco un bastón ¿se escucha? ok la guitarra se va bien y bueno ahí va entonces separan un poco de la boca ahí la idea cuando preparaba como estos encuentros de los días lunes en los globales nos han invitado generosamente acá al centro de la Dados y particularmente los labial pensaba lo siguiente como para digamos para ubicarme en de dónde voy a compartir con ustedes yo soy bastante psicolero no de Racing como los dos yo soy de River pero en esta época de clásicos vieron que se vienen entre clásicos de mayo y todo entonces yo pensaba lo que voy a hacer acá en definitiva tiene que ver con todo lo que se arma con el periodismo deportivo que empieza a hacer bueno ¿cómo va a jugar? ¿cómo no va a jugar? ¿qué van a hacer? ¿qué no van a hacer? ¿y qué pensará el técnico Gallardo? ¿qué pensará Robo Barrera? ¿y si va a jugar Ovaldo? ¿no va a jugar Ovaldo? ¿no va a jugar lo que fuera? y entonces en definitiva lo que venimos a compartir acá es de un partido que todavía no empezó a jugarse que se empieza a jugar el primero de agosto así que desde ahí desde el comentario que uno puede llegar a compartir con el colega con el profesional que está en la misma situación que uno aprendiendo y comprendiendo y sin perder de vista como dijo el doctor Amial en definitiva para los que trabajamos con el derecho será un trabajo más aprender o recalcular lo que tenga que recalcularse o ejercer el derecho en lo que tenga que ver con esta nueva legislación así que desde ese punto viene el lugar donde vengo a compartir con ustedes esta apreciación sobre lo que tiene que ver con las obligaciones concurrentes para aquellos que siguen el programa que se repartió estamos hablando de artículo 850 851 852 para aquellos que tienen el código a la vista el nuevo código 850 851 852 sobre qué vamos a hablar sobre una clasificación que se aleje ahí está bien ustedes me dicen si no se escucha nada me dicen no se escucha mucho se escucha ahí demasiado ahí es fácil pero usted ahora está ahí bueno entonces la cuestión digamos de las obligaciones concurrentes que se incorpora tan y cual se incorporaba también con el proyecto del 93 con el proyecto del 98 y ahora en este 2015 tiene que ver con obligaciones sobre las cuales se pusieron a pensar hace muchos años o sea la novedad es la incorporación legislativa más no así el tema como novedoso cuando uno se pone a buscar en los libros en los textos digamos he tomado últimamente la costumbre de ir a buscar los autores clásicos parece que están despaso el dato pero parece que se están descartando de muchas obras clásicas y he encontrado muchas obras clásicas a 100 pesos el tomo en Plaza de la Valle y ahí está todo digamos básicamente a 100 pesos buzo a 100 pesos colmo a 50 pesos resónico y uno va encontrando además de darse cuenta que está todo escrito va encontrando el origen de muchos institutos o muchos temas de derecho que hoy se renuevan a partir de la incorporación y este es uno de ellos en 1830 un alemán un tal Keller que era estudioso del derecho romano estudió el tema de las obligaciones concurrentes y estudiando del derecho romano determinó o hizo una síntesis de los distintos antecedentes del sistema digamos de las institutas de todo lo que tenía que ver con el derecho romano y el régimen de los antecedentes y determinó que en cuanto a solidaridad que es un poco de donde arranca este tema en cuanto a solidaridad en cuanto a cómo funcionan las obligaciones en presencia de sujeto plural ya sea en la fase activa o en la fase pasiva él encontró que en los antecedentes romanos la solidaridad perfecta era aquella en la cual una obligación era compartida por sujetos activos o pasivos plurales es decir una misma obligación tenía codeudores o coacredores que compartían todos y cada uno de los elementos de esa obligación con una situación especial en el vínculo el vínculo tenía esos vasos comunicantes como hacía Yambías entonces eso generaba una manera de ser coacredor solidario y otra manera de ser codeudor solidario la manera básicamente era que cada coacredor solidario podía exigir el cumplimiento del total del objeto de la obligación respecto de cualquiera de los deudores y al revés cada codeudor solidario debía afrontar el pago de la totalidad de la obligación a cargo de ese grupo de sujetos plurales entonces esa era la solidaridad perfecta y encontró también además de esta solidaridad perfecta también llamada de obligaciones correales van a encontrar por ahí otras obligaciones de solidaridad que eran imperfectas o decían keller insólido keller después lo trajo para estos lugares buzo y de ahí pasó a jambías que fue quien finalmente sistematizó el estudio de las obligaciones concurrentes al final de tomo 2A vieron que jambías tiene tomo 2A y 2B bueno al final de tomo 2A las últimas 10 hojitas de jambías habla de obligaciones concurrentes y que se encontró ahí se encontró keller el estudioso del derecho romano que había ciertas obligaciones que tenían un único sujeto acreedor y varios sujetos deudores que en virtud de distinta fuente obligacional debían el mismo objeto un único acreedor varios sujetos deudores un único objeto debido y distintas fuentes varias ideas o varias figuras se me ocurrieron una de ellas que alguna vez un profesor de obligaciones me dijo que era la idea de la rueda de la bicicleta con el círculo concéntrico y los rayos esta idea de que el acreedor era el centro y los rayos de la bicicleta cada una de las obligaciones la idea también de aquel aquella figura de la mitología griega en la cual alguien sale de un laberinto agarrado de un hilo entonces cada hilo nos va a llevar a un lugar distinto pero en definitiva lo que tenemos que tener precisión acá es que son obligaciones distintas que tienen un sujeto activo común que es el acreedor un objeto común y una derivación cada una de esas obligaciones de una fuente absolutamente diversa entonces a partir de esta idea yo lo que creo que no hay que hacer no hay que intentar no hacer es empezar a confundirlas con las obligaciones en el sujeto plural con las solidarias me parece que ahí está la confusión porque no son solidarias son concurrentes comparten el mismo sujeto acreedor pero son obligaciones distintas y si nos ponemos si tenemos claridad con que cada una de esas distintas obligaciones fluye hacia el mismo sujeto activo que es el mismo acreedor pero cada una tiene una estación si fuera un foro carrer una estación distinta de partida entonces estamos hablando de distintas fuentes distintas verdientes es como esas líneas terminales de tren entonces a retiro usted puede venir de José los Suárez puede venir de Mitre puede venir también de Sárez todo fluye a retiro entonces el acreedor sería el retiro de la obligación y todo el resto de las causas de donde viene o por qué cada uno de los dólares paga es diverso ahora viene la situación en cuanto a buscar ejemplos el ejemplo está en todos los libros y uno no lo voy a decir al principio porque no me parece más claro el que me parece más claro es aquel que uno cuando entra al campo de la responsabilidad al derecho de daños y empieza a entender esta idea de esa imputación que puede generarse a un sujeto que no participó activamente en la causación de un daño y entonces por una situación específica de la ley se le imputan las consecuencias del daño injusto y se lo hace responder y entonces por ejemplo explicamos y recordamos el caso del principal que responde por el hecho del dependiente bueno y ahí tenemos por ejemplo el dependiente va a responder y se va a analizar su responsabilidad en base al hecho propio y ese hecho propio del dependiente probada la relación de dependencia educación etcétera etcétera que no viene en el momento de la hora de dar mayores detalles esa conducta del dependiente va a reflejar como en un espejo va a reflejar en el principal también la obligación de reparar y el principal que no participó activamente en la causación del daño por una circunstancia que responde a una situación de equidad de justicia y de también determinar esta idea de tener en el centro el derecho de daños a la víctima al que sufre el daño injusto entonces en esa idea en esa reparación que debe el principal por el hecho del dependiente tenemos otra obligación distinta con otra fuente y con otra justificación en el por qué va a responder el principal va a responder por el hecho del dependiente pero también va a responder el dependiente el dependiente por el hecho propio y el principal por en este caso en la legislación actual por el primer párrafo del 1113 en la legislación actual entonces ahí tenemos una obligación de reparar que fluye de haber producido el daño el hecho propio en cualquier circunstancia y luego esa se analiza por el 1109 actualmente y luego la refleja del principal y ahí tenemos dos obligaciones tenemos dos deudores y tenemos un daño injusto que reparar una obligación pareciera que es una pero es cada uno por lo de ellos pero el mismo daño que es el daño que causó el dependiente y un mismo acreedor que es la víctima y ese tipo de obligaciones junto también con las que responden a aquellas en las cuales intervinieron cosas y entonces aquel que era el guardián al que manipulaba esa cierta cosa o aquel que obraba con la cosa responde por el hecho obrado con la cosa y también responde el propietario de esa cierta cosa ahí tenemos también dos obligaciones diversas una misma víctima y el mismo daño que reparar en principio y tenemos obligaciones concurrentes y tenemos obligaciones concurrentes también cuando el docente responde por el hecho que ha causado daño al alumno y también responde el propietario de la establecimiento educativo y tenemos obligaciones concurrentes también cuando en un caso de responsabilidad médica tenemos el médico que interviene y los médicos que intervienen cada uno con su conducta juzgada a la luz del cliente 112 y el ente asistencial a quien podemos de acuerdo a la justificación que encuentre pero básicamente ya sea por la estipulación de favor del tercero o por el 1198 por la seguridad podemos hacerlo responder y la obra social también y cada uno de ellos en esos escenarios en los cuales lo que termina generándose es un aumento en la posibilidad de legitimados pasivos de la acción de daños para que la víctima pueda reparar ese daño que se ha ocasionado justamente en definitiva lo que genera el efecto virtuoso de las obligaciones concurrentes reconocerlas y estudiarlas es justamente ampliarle el marco o el ámbito de legitimados pasivos en la acción de daños a aquel que sufrió justamente una lesión a su persona o patrimonio esa es la idea y en general los ejemplos abundan a veces uno se da cuenta cuando empieza la acción o a veces uno va para adelante y no se da cuenta porque en definitiva uno va buscando desde la inquietud del cliente uno va por el actor para que el daño sea resarcido o se da cuenta uno cuando es codemandado decir no, yo estoy reprendiendo acá pero yo acá soy en sanatorio si yo pago acá toda la indemnización acá me va a quedar algo por lo cual puedo tener alguna acción o alguna posibilidad de repetición de lo que pague bueno, entonces ya sea porque vamos por el actor porque vamos por el demandado o porque trabajamos como operadores en la justicia y tenemos algunas inquietudes que tienen que ver con esta decisión de distribución de la incidencia de cada una de las conductas esto termina entonces siendo algo que tiene aplicación práctica en el día a día y la tiene que vaya si la tiene entonces ¿qué ha hecho el código que va a regir a partir del 1 de agosto? la ha incorporado una sección específica luego de que termina obligaciones de sujeto plural digamos que se refiere a las obligaciones concurrentes ¿qué ha tomado como antecedente? como les decía tiene en el proyecto del 93 en el proyecto del en el 93 hubo dos proyectos uno del Ejecutivo otro de la Comisión Federal en no viene al caso ahora empecé a hablar de todos los antecedentes pero sí recordar que en ese proyecto se incorporaba un artículo que asimilaba las obligaciones concurrentes a las solidarias mal mal enfocado pero por lo menos la reconocía entonces sentaba un principio de aplicación o de analogía entre concurrentes y solidarias y luego establecía excepciones y en el mismo artículo decía se aplica al régimen de las solidarias salvo uno para tal 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 y luego punto dos decía que o regulaba una acción de repetición del deudor que pagó la deuda y la repetición era contra el resto de los co-deudores concurrentes y decía que esa acción de repetición se iba a regir por las relaciones causales que originaron la concurrencia proyecto 93 un artículo con dos excepciones a qué no se aplica y la acción de repetición proyecto 98 establecía una sección específica y en dos artículos regulaba el tema lo que hacía era la definía decía que era una obligación concurrente cuando varios deudores deben indistintamente el mismo objeto en razón de causas diferentes lo indistinto era un hallazgo porque justamente es indistinto porque los deudores indistintamente acá no no tenemos como en las solidarias el tema del principio de prevención que una vez que el acreedor indica qué deudor quiere que le pague entonces ese deudor es el que tiene que afrontar el pago de la obligación no tenemos esa idea de que bueno tenemos que llamar a todos o no tenemos que llamar a todos acá la idea de lo indistinto estaba bien creo que estaba bien no fue recogida esa idea de indistinto en la definición del 850 del proyecto 2012 que atravesó en cuanto a estos tres artículos atravesó o sea salió de comisión pasó por el ejecutivo no sufrió modificaciones pasó por la comisión bicameral no sufrió modificaciones y finalmente llegó a convertirse en ley con la sanción en ambas cámaras así que es el mismo que sale de la comisión y cuando uno va a ver los fundamentos uno intenta a veces entender de donde salen las cosas lo que hace en los fundamentos la comisión es transcribir los artículos o sea nada no ayuda de mucho como en tantos otros temas uno va viendo qué dice en los fundamentos y no entonces más vale como dice el doctor a veces decir del 98 que tenía una explicación o no sé notas no hay porque vieron que notas no hay hoy en día se venden tratados así que notas no hay así que la idea entonces es empezar a buscar por donde se pueda encontrar alguna respuesta la respuesta del 850 yo creo que está en un poco en el antecedente del 98 y ahí entonces está la definición cuando dice que son aquellas en las que varios deodores sacaron lo de indistintamente deben el mismo objeto en razón de causas diferentes esto es lo que veníamos hablando sobre esta comprensión de las concurrentes que creo que es un tema que una vez que uno lo entiende está la regulación uno sale de los principios generales de derechos no van a tener inconvenientes así que en cuanto a definición no hay inconveniente en cuanto a efectos algunas precisiones solamente pensando en la concurrencia que hay quédense en cualquiera de los ejemplos piensen en el principal con el dependiente el docente con el establecimiento educativo el dueño de la cosa con el guardián quédense con cualquiera de los ejemplos que vimos fíjense que la idea básicamente es que el que paga la obligación que debe el que paga la obligación que debe extingue la extingue en relación al acreedor o sea el acreedor una vez que recibe el pago de cualquiera de las obligaciones cuyo objeto es similar idéntico al resto de las obligaciones concurrentes ya está recibe el pago y ya digamos se satisfiza o sea la apetencia lo que él apetecía le apetecía ha llegado a él se acabó en eso no hay problema y en eso uno se tiene que apoyar por ejemplo para decir que el pago extiende los efectos pero siempre el acreedor o sea el acreedor que recibe el pago de una elección concurrente no puede exigir el pago de las restantes porque ya está él ya recibió el objeto que era debido así que lo único que quedaría pendiente de ver que vamos a ver en un minuto es qué sucede entre ellos entre los que eran co-deudores concurrentes o sea deudores concurrentes deudores concurrentes pero respecto al acreedor una vez que se pagó ya está una vez que se ha hecho una innovación una compensación una nación en pago o transacción dice el código ya está también no hay mayor cuestión que hacer eso extiende los efectos respecto de los concurrentes algunas particularidades sucedió alguna vez en la sala donde está el doctor que no sé si alguno les pasó alguna vez en un caso hay varios antecedentes pero en casos de praxis médica básicamente cuando hay médicos dentro de los médicos tenemos distintas especialidades tenemos el sanatorio tenemos la obra social o empresa medicina prepaga cada uno con su aseguradora cada uno con su aseguradora cada uno responde en relación a la obligación que debe el médico por la imputación que puede hacerse de la conducta obrada la obra social por la estipulación en favor del tercero por el deber de seguridad el sanatorio por la seguridad en el caso en que fuera también el prestador por el servicio de salud y la compañía aseguradora que respalda el cumplimiento de cada una de las sentencias todo eso que ustedes seguramente aquellos que se dedican al derecho de daño habrán visto sucede que a veces puede pasar llegado ya avanzado el proceso viene por ejemplo uno de los co-demandados o viene el actor y dice desisto como sucedió alguna vez de el sanatorio desisto de acción y de hecho del sanatorio chau entonces a veces se genera la inquietud y de hecho ha pasado en la cual los abogados que representan los intereses del médico dicen no, pero yo quiero saber qué pasó ¿y por qué les parece que hay que saber qué pasó? por el tema de la concurrencia porque hay que ver qué se pagó cómo se pagó y en qué modo se extinguió esa obligación concurrente para ver luego qué sucedió esto es una cosa del sanatorio digamos la lógica acá lo que no tenemos que perder de vista es que todo lo que tenga que ver con el regreso o la repetición subsiste en tanto y en cuanto no haya sido el propio causante del daño el que pagó si pagó por ejemplo en un caso de principal y dependiente si el dependiente que fue el que causó el daño paga ese no puede repartir el principal porque el principal respondía en forma refleja ¿sí? y lo mismo con el médico si el médico el que paga hay que ver después la atribución de cada uno pero ahí el principal no va principal y dependiente así que fíjense ustedes la importancia a veces de determinar en un tema a veces de procedimiento qué sucede entre los distintos legitimados pasivos de la acción luego tener en cuenta también como les decía que no hay obligación de traer a todos o reclamar simultánea y sucesivamente a todos lo puede hacer esa opción de la creor él demanda a quien quiere y después obviamente no va a interrumpir los efectos de la prescripción interrumpida o suspendida o de la mora cada uno va a ser respecto de la obligación respecto de la que él dirigió la acción porque hay concurrencia son obligaciones distintas entonces interrumpió la prescripción de un codeudor es esa acción de esa obligación no se extiende porque son distintas por lo tanto prescripción va por su cuenta va por cada una de las obligaciones la mora va respecto de cada una de las obligaciones la confusión y la renuncia también y eso es lo que recoge básicamente el 851 además de hacer una 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 discripción respecto de la sentencia respecto de la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas después veanlo ustedes leanlo tranquilas en sus casas esta noche cuando llegan a sus casas y agarran el código y dicen voy a leer el código civil antes de irme a dormir bueno entonces cuando uno tiene ese momento así de paz y tienen ganas de leer algo agarrar el 851 el inciso G y van a ver que hablan de la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas y habla de que esa sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas o sea la cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores en la obligación concurrente no es oponible a los demás ¿a qué demás? a los demás codeudores obviamente o sea tuvo una sentencia contra un codeudor no es oponible respecto a los demás codeudores y acá es donde empieza el tema de redacción pero estos o sea seguimos hablando de los codeudores pueden invocarla ¿a quién pueden invocar? a la cosa juzgada cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado yo lo que creo que hicieron asimilar es el régimen de la cosa juzgada en las solidarias creo que lo que hicieron fue hacer eso ahora la redacción quedó compusa porque una cosa es la invocabilidad de la cosa juzgada y otra cuestión es la inoponibilidad entre codeudores de la cosa juzgada o la inoponibilidad de acreedor contra codeudor dada la hora de la tarde no es mi idea que logremos entender juntos toda esta reacción por eso les dije cuando llegué a su casa 851 inciso G pero vengan ustedes que habla siempre de los codeudores y del deudor y en definitiva una cosa es la invocabilidad y otra cosa es la oponibilidad entre codeudores la cosa juzgada es inoponible porque cada uno tuvo su acción y fue demandado por la ley ahora para invocar una sentencia que en la que fue en este caso pareciera es lo que yo creo y pienso en la que se rechazó la acción respecto de un codeudor porque me parece que ahí está el punto debe haber sido un rechazo que no se fundara en el hecho personal del codeudor demandado ejemplo el hecho no existió entonces se demandó solo al dependiente se rechaza la demanda porque no se prueba la existencia del hecho entonces el hecho no existió se prueba que el hecho no existió y luego no se puede demandar si demanda al principal el principal se puede decepcionar diciendo obligación concurrente hay demanda traiga por digamos juicio conexo como prueba el juicio en el cual se demandó al codeudor concurrente al deudor concurrente y entonces vea usted señor juez que se lo accionó hay todo un tema también procedimental que tampoco es el caso de hablarlo respecto de la acumulabilidad o no de las acciones vieron que a veces uno pide la acumulación o no si va a acumulación o no va a acumulación o si pueden cada uno tramitar por vía separada en distintos juzgados eso lo dejó a su criterio un día cariño lo vemos otro día en algún momento si no hay inquietud nos ven finalmente en el 851 se regula la acción de contribución que vendría a ser aquella acción de repetición del proyecto del 93 en el 98 como delegaba todo para las obligaciones solidarias había ahí un tema con la contribución que fue criticado porque asimilaba también en un punto las concurrentes con las solidarias en este código que va a regir se regula la acción de contribución como efecto o regla digamos de las concurrentes y también se habla de que cada uno de los restartes deudores de los concurrentes puede repetir digamos una vez que satisface el pago de la prestación a su cargo puede repetir de los restantes de los co-deudores siempre digamos rigiéndose por la relación causal que originó la concurrencia y para eso les traje un caso que falló la sala K casualmente foto del doctor la doctora Hernández en este caso una vocal que está junto de la doctora en ese caso la idea fue la siguiente porque uno cuando habla de relación causal no es tan digamos uno va a causalidad y todas las teorías de causalidad y tiene que ver y no tiene que ver con eso tiene que ver con la incidencia causal de la imputación que pudo haber sido con un factor de atribución objetivo subjetivo tiene que ver con la incidencia causal de la imputación sea cual fuere el factor a partir del cual se hizo responsable al deudor concurrente les traje un caso en el cual se determinó en una sentencia de daños una concurrencia y especialmente el sanatorio porque en un caso de praxis médica pidió como parte digamos de los agravios y lo pidió también en el alegato y lo pidió al contestar la demanda que el juez y la cámara dispusieran cual iba a ser a los fines de una eventual acción de regreso entre los codedores cual era el porcentaje de responsabilidad en el hecho entonces la sala dispuso que el 30% era para uno de los médicos el 30% para el otro médico que había intervenido y luego el 18% con una ayudante y cirugía y al sanatorio lo dio el 22 22 que se dividían a su vez en un 15% para un médico cardiólogo de guardia y el 7% para un pediatra 100% quédense tranquilos que da 100 30, 30 18 y 22 pero el 22 del sanatorio se dividía a su vez en lo que había sucedido o la conducta había sido juzgada de un cardiólogo de un cardiólogo de guardia y un médico pediatra eso se hizo en la sentencia del juicio de daños el sanatorio pagó en el juicio de daños se dio carta de pago se hizo extender un recibo con la imputación de lo que había pagado y el concepto de que había pagado y luego tuvo que hacer un juicio de repetición en algunos casos ustedes verán o algunos creen o pueden llegar a entender que por economía o lo que fuera en la misma acción de daños podría hacerse la repetición eso no se puede hacer porque la acción de daños nació para reclamar y para juzgar el daño que se causó y luego una vez satisfecho el daño la pretensión se agotó por lo tanto si uno quiere repetir tiene que hacer un juicio de repetición fundado en justamente la incidencia causal de cada una de las conductas juzgadas en el juicio de daños en este caso la sala acá a pedido de parte había distribuido y quedó firme la distribución causal de cada una de las imputaciones pero puede suceder que en el marco del juicio de repetición ustedes tengan que pedir empezar el juicio pidiendo la distribución cosa que el juez no lo hace porque el juez juzga y si no lo piden no lo suelen hacer así que en este caso en el juicio de repetición habiendo quedado firme la distribución de cada una de las incidencias de las distintas responsabilidades lo que se hizo fue determinar el cuantum de cada uno de los responsables que debía de los deudores concurrentes que debían satisfacer la prestación que había satisfecho uno de ellos respecto de la víctima del juicio de daños a mi lo que siempre me llama la atención son las fechas de esto el juicio de daños se había tardado seis años y el de repetición para llegar a cámara tardó tres más nueve años eso es como para el dato no tanto de color pero yo las fechas siempre las digo porque es importante finalmente entonces moraleja aquellos que tienen se dedican al tema de juicio de daños tienen regulada la acción tienen regulado el instituto que está en el 851 pero van a tener que hacer la acción de contribución en relación a la relación causal y cuanto mayor claridad tengan respecto de que son obligaciones distintas y que se debe determinar la relación causal o la incidencia causal de cada una de las conductas juzgadas mejor va a ser para ustedes para que luego puedan hacerla jugar en el juicio de repetición finalmente como normas subsidiarias establece y deriva a las normas de las solidarias así que en eso no hay ningún problema y solamente les paso el dato de donde habla el nuevo código de obligaciones concurrentes lo cual a veces es sencillo porque uno pone en el código escaneado o en el archivo pdf buscar concurrente y si sale a veces no está la palabra concurrente así que justamente les digo a algunos donde no está la palabra concurrente 1042 esto bueno parece pasar la quiniela pero no es eso 1042 obligación de saneamiento que incluye evicción y vicios ocultos habla del caso de transmisiones sucesivas y dice que los distintos sujetos que realicen transmisiones sucesivas deben concurrentemente la obligación de saneamiento concurrentemente cada uno debe su obligación respecto de el acreedor que es el final el último de la cadena a quien se le debe el saneamiento evicción y vicios redivitorios u ocultos seguro del lugar luego en ruina de la obra también encontramos que el código se refiere a obligaciones concurrentes entre quienes el constructor y aquel por ejemplo que vende el predio o se dedique a la venta como modo digamos al revendedor del inmueble el constructor el que revende o vende el inmueble o el mandatario o el contratista o todos los que intervienen como subcontratista proyectista o director de la obra artículo 1273 1274 luego se refiere a obligaciones con causas distintas en casos de actividad peligrosa artículo 1751 aquellos que inciden cada uno con su conducta en actividades que generan un riesgo cada uno va a responder en forma concurrente luego lo que era el 1113 primer párrafo es 1753 el principal y el dependiente responden en forma concurrente 1754 tiene dos párrafos ahora de la solidaridad de los padres de los padres respecto de la víctima del daño causado por su hijo y luego de la concurrencia que puede haber entre padres e hijo hablando de hijo ya con mayoría de edad capacidad para discernir lo bueno y lo malo básicamente que estamos ahora en los 10 años seguimos porque cambiaron los 13 10 años sigue 1758 el dueño o guardián de cosas riesgosas que sería nuestro actual 1113 segundo párrafo segunda parte 1758 y finalmente dueño de animal y guardián de animal también concurren como responsables frente al que sufra el daño producido por el animal y no distingue tipo de animal 1759 como bien digamos como les decía el doctor Ramial hay uno que salió del puerto y no llegó a destino que es el 1765 que decía que era concurrente la obligación del estado y el funcionario público ese no llegó a destino quedó entonces una cosa más si se lo preguntan alguna vez o les pasa les va les va a surgir la inquietud quizás desde aquel que paga la obligación concurrente desde cuando les son debidos los intereses uno podría pensar en primer lugar desde que pagó pero en general la mayoría de la jurisprudencia y la doctrina con diversos antecedentes se inclinan por determinar que acá hay que constituir en Mora al que era compañero deudor al deudor concurrente entonces hay que intimarlo al reintegro de la suma que uno afrontó determinar la suma y entonces si uno a partir de la constitución de More como efecto propio de la Mora se generan los intereses ¿si? eso es más o menos lo que tenía para compartir después el partido como sale o si pasamos a cuartos no lo sé así que gracias por la atención pasamos allá a mi hijo Juan Luis Miguel Arias bueno buenas noches para todos me imagino que deben estar todos bastante cansados pero lo bueno que quedó para presentar un tema que es bastante interesante pues obligación de darse más dinero y es un tema que va a traer algunas diferentes interpretaciones por parte de la doctrina también por parte de la jurisprudencia que soy yo cuando esta en vigencia de nuevo código con lo cual la idea mía no es vernos acá a todas desordenadas como mucho menos simplemente la idea que tengo es la de realizar una aproximación al tema y bueno y ver un poco como decía acá el doctor Javier qué es lo que sucede después cómo empieza el partido tengamos en cuenta que estamos en un país en el cual por ejemplo la inflación ha aniquilado cuatro monedas de uso legal en no mucho más de cuatro décadas ¿no? el peso ley el peso argentino el austral con lo cual en grandes periodos de tiempo la inflación siempre ha tenido efectos sobre el valor adquisitivo de la moneda si nosotros obtenemos una obligación hoy y diferimos el pago para otro momento si estamos en una época de inflación probablemente lo que ocurra es que esa cantidad a la cual nosotros nos obligamos no tenga el mismo valor al momento en el cual paguemos pero esto como les reitero se ha dado en muchos momentos de la vida de nuestro país entonces un poco la idea que yo tengo es ir desandando el camino como me parece que es necesario esto de ver un poco qué sostenía respecto de obligaciones de dar sumas de dinero el régimen de Vélez qué pasó posteriormente con la implementación de la ley de convertibilidad 23.928 qué pasó con la ley de emergencia económica y finalmente ir porque hubo modificaciones este fue un claro caso en el cual el proyecto el anteproyecto redactado por la comisión redactora la reputoria es una idea de suma de dinero establecía un criterio y con posterioridad cuando el anteproyecto sube el ejecutivo modificado y así sale con esa codificación entonces vamos a arrancar un poquito viendo qué es lo que establecía respecto de qué principio se aplicaba si criterio nominalista o valorista en el artículo 619 de mi código civil original este artículo expresaba que si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda por viente nacional cumple la obligación dando la especie designada u otra especie de moneda nacional al cambio que corre en el lugar del día del agradecimiento de la obligación en realidad en la última parte cuando está hablando de otra especie de moneda nacional es porque al momento de la redacción del código de Vélez había más de una moneda nacional y por eso es que establece esto en este párrafo pero la regla era que se debe la cantidad de la especie designada para gran parte de la doctrina acá se está expresando ni más ni menos el principio nominalista porque aparte en la nota del artículo cita al 1895 del código francés otra parte de la doctrina lo que pensaba lo que se tenía era que como al momento en el cual Vélez Arfil había redactado el código la moneda tenía un valor intrínseco entonces Vélez nos había detenido a pensar o no había podido prever qué iba a pasar con los papeles que circularon después a partir de la década del 70 y del 80 con lo cual acá se podía dar algún pie para establecer un criterio valorista ahora digamos que toda la cuestión queda zanjada justamente con la ley 23.928 de convertibilidad esta ley que es sancionada el 27 de marzo del 21 comienza a tener efectos el 1 de abril del mismo año y el 6.19 queda redactado de esta manera dice la obligación del deudor si la obligación del deudor fuese a entrar en una suma determinada especie y calidad de moneda cumple la obligación dando la especie designada al día de su vencimiento pero además está tenemos al artículo 7 8 y 10 de la ley 23.928 que establece la prohibición de indexar con lo cual acá no queda ningún tipo de duda que se establece en un régimen nominalista puro respecto de todas las obligaciones en las cuales el objeto fuese el dinero aparece un periodo de cierta tranquilidad y estabilidad hasta que bueno como ocurre generalmente en nuestro país cíclicamente se viene la hecatombe y es que se sanciona la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario la ley 26.589 que deroga el artículo 8 de la ley 23.928 pero hace algunas modificaciones respecto al artículo 7 y 10 y no modifica sensiblemente no modifica directamente esta cuestión respecto al principio nominalista pasando al nuevo código el artículo 766 dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada con lo cual continúa con el mismo criterio teniendo en cuenta además que no se encuentran derogados los artículos 7 y 10 de esta ley 23.928 creo que hasta acá no habría muchas dudas respecto de que no se pueden establecer cláusulas estabilizadoras y por otro lado que tampoco se podrían establecer índices de actualización eso es lo que queda claro de este artículo pero la gran discordancia o la materia de futuras interpretaciones tiene que ver con las obligaciones de dar dinero que no sea de curso legal o moneda extranjera también hagamos un pequeño repaso respecto de qué es lo que decía el artículo 617 de Vélez el 617 decía que si por el acto que sea constituido la obligación si hubiese estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la república la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas es decir que para Vélez la obligación de dar moneda extranjera no era una obligación de dar suma de dinero sino que era una obligación de dar cantidades de cosas les aclaro que bueno que todos sabemos que la categoría de dar obligación es dar cosas está estable está en el código civil de Vélez está ténganlo en cuenta para lo que va a venir después con lo cual está también también había alguna discurdancia respecto de la posibilidad de pagar que el deudor pagara con el equivalente moneda nacional de esa moneda extranjera en este caso por ejemplo el tenis obtenía que el carácter de moneda si digamos si en el contrato estaba establecida moneda extranjera el carácter de esa moneda es la esencial en el contrato por lo cual no se podía pagar con una moneda diferente a esa tampoco se podía pagar con una moneda diferente si ese contrato tenía efectos fuera del territorio nacional si la moneda tenía una cosa digamos si la moneda representaba una cosa o objeto específicamente debido único insustituible en ese caso como moneda mercancía pero posteriormente también se reforma el artículo 617 por la ley 23.928 lo que hace esta ley es legitimar el uso voluntario de la moneda que no hay de curso legal que es lo que dice el artículo que es el que actualmente está vigente si por el acto por el que se ha constituido la obligación se hubiera estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la república la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero es decir que con los contratantes tienen la absoluta libertad de contratar moneda de curso legal o en moneda extranjera pero esto no quiere decir que la moneda extranjera tenga curso legal de ninguna manera porque en este caso de la moneda extranjera la moneda extranjera no tiene poder cancelatorio y recusable como si lo tiene la moneda de curso legal la moneda de curso legal es esta digamos quien le da esta característica es la ley del estado que emite esa moneda que le da esta facultad de tener poder cancelatorio y recusable bueno la moneda extranjera no la tiene solamente el acreedor va a estar obligado a recibir moneda extranjera si el pacto que se hizo fue en moneda extranjera el deudor va a tener que pagar en moneda extranjera pasamos ahora al anteproyecto no al código sino al anteproyecto redactado por la comisión en el anteproyecto en el artículo 765 se establece lo siguiente la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinado o determinable al momento de la constitución de la obligación si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la república la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero en el 766 del anteproyecto establece que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada y agrega tanto si la moneda tiene curso legal en la república como si no la tiene es decir que en el anteproyecto no presenta grandes modificaciones respecto del régimen legal de obligaciones en moneda extranjera pero como les decía antes el código dice otra cosa esto digamos fue expresamente modificado el 765 y 766 del anteproyecto fueron expresamente modificados entonces ¿qué es lo que dice el 765? leo la parte pertinente que dice que si por el acto por lo que sea constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la república la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas es decir vuelve al régimen primigenio de Vélez pero con un agregado además porque dice que el deudor puede liberarse y acá va a haber un tema candente porque puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal entonces por lo menos de la redacción del 695 perdón del 765 y del 766 que dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada ahí se quita la última oración que decía tanto si la moneda tiene curso legal en la república como si no la tiene eso desaparece entonces como les decía se vuelve al viejo régimen de Bélez Arfi con este con esta importante distinción porque parecería que no queda ningún tipo de duda de que el deudor de moneda extranjera puede pagar en su equivalente moneda nacional además lo primero que a mí se me ocurre pensar es que y por eso hablaba de la categoría de dar cantidades de cosas porque tanto en el anteproyecto como en el código esta categoría de dar cantidades de cosas no está legislada desaparece entonces ahí hay una especie de salto al vacío va a dar lugar de diferentes interpretaciones más que nada cuando se trata del incumplimiento de la obligación ¿no es cierto? eso es un primer punto a tener en cuenta y veremos qué pasa otra cuestión tiene que ver con el equivalente de moneda nacional ¿en qué momento se va a tomar? se va a tomar al momento del incumplimiento al momento de la constitución en mora a la fecha del dictado de la sentencia al momento de la ejecución tampoco está claro o parecería no estar claro ahora ¿cuál es la cotización? bueno hay una cotización en todo caso hay una cotización oficial y sería esa la que habría que tomar en principio otra cuestión que a mí particularmente me genera algún tipo de dudas tiene que ver respecto a cuál es el alcance de estos artículos 765 en adelante son normas imperativas o son normas supletorias cuando por ahí uno lee lo que dice lo que dijo el ministerio de justicia al momento de elevación del proyecto bueno parecería que hablaba de que se trataba de normas supletorias hubo algún trabajo también acá en la facultad y la doctrina también parecería decir que se trataría de normas supletorias o no es en el primer expuso que se hizo ahora también uno puede pensar que toda regulación de moneda es de carácter imperativo si fuese de carácter imperativo la verdad que parecería que no quedan dudas de que está esta facultad del deudor de pagar el equivalente moneda de curso legal ahora si uno interpreta o pudiese pensar que son normas de carácter supletorio vía autonomía de la voluntad las partes podrían pactar que la moneda de pago sea solamente esa moneda extranjera a la cual el deudor se había obligado pero acá también va a ver que pienso yo a echar mano a la causa fin de la obligación a la causa fin es decir cuál fue la finalidad que tuvieron las partes al contratar en moneda extranjera si no hay una conexión evidente entre la contraprestación y la moneda extranjera entonces en este caso el deudor tiene la absoluta facultad de pagar en el equivalente moneda de curso legal ahora si esta moneda extranjera o esta obligación a la moneda extranjera estaba vinculada a un negocio en el cual para la decisión o uso de esa cosa o bien era esencial la contratación en moneda extranjera entonces en este caso al deudor no le va a quedar otra que pagar en moneda extranjera esto que estoy diciendo siempre y cuando la norma sea de carácter supletorio si no no había una veda de poder concurrir al mercado único y libre de cambio para obtener moneda extranjera esto después se morigeró a través de la relación que hay con el sueldo que uno puede llegar a ganar pero el análisis de todas maneras no cambia demasiado porque puede pasar que no se pueda conseguir en el mercado único y libre de cambios esta moneda extranjera o la cantidad necesaria con lo cual el deudor o incumple la obligación o comete un delito desde el punto de vista del deudor siguiendo este pensamiento podría alegar caso fortuito por el hecho del príncipe en ese caso el juez lo que tendría que hacer es mandar a pagar la deuda sin tener en cuenta esta cuestión del pago en moneda extranjera con lo cual parecería que volvemos a la solución anterior y por otro lado el acreedor va a iniciar la ejecución de esta obligación de dar dinero extranjero y si mal no recuerdo el artículo 520 del código progresal civil y comercial lo que dice es que en las ejecuciones de moneda extranjera deben promoverse por el equivalente en moneda nacional según la cotización del banco oficial que corresponda bueno acá por lo menos se trae un parámetro porque dice el día de la iniciación o lo que las partes hubiesen convenido es decir que volvemos que ante un incumplimiento de una obligación de dar en moneda extranjera se terminaría pagando en un equivalente en moneda nacional esto que la doctrina estaba tenía sostenido o sostenía tiempo atrás que cuando se trata macanudo se trata de una obligación de dar moneda extranjera pero ante el incumplimiento se transforma en una obligación de daños y perjuicios que si es mensurable en moneda de curso legal más o menos era esto lo que yo quería traerles respecto de régimen monetario curso legal y moneda extranjera tal vez es o me gustaría señalar respecto de intereses esta facultad que aparece en el artículo 771 es una facultad que se le otorga al juez de inmorigerar los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoca la capitalización de intereses excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se encontrajo la obligación quiere decir que habría que mirar para el costado que le sucede a otros deudores en situaciones similares para poder determinar si esa tasa que se está aplicando a determinado deudor es pasible demorigerarse o no yo no sé si alguien quiere preguntar algo respecto a este tema vamos a ver qué ocurre tendrías que acercar sí a ver la contradicción sí a ver en teoría habría dos contradicciones una con el 766 y otra con el 1390 ¿no? ahora el 766 ¿por qué? la contradicción porque dejan esta parte que estaba establecida en este proyecto que dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada ahí aparecería la contradicción de la especie designada ahora si estamos hablando de que se puede dar digamos se puede pagar moneda de curso legal la especie designada es moneda de curso legal otra cuestión tiene que ver con el artículo 1390 y siguiente que regula los contratos bancarios porque ahí también se dice que hay una contradicción pero en realidad para mí no hay una contradicción ahí para mí hay un régimen general respecto de obligaciones de dar sumas de dinero y un régimen particular que hace a lo contrario a los contratos bancarios es decir cuando uno le presta plata al banco o el banco le presta plata a uno moneda extranjera el prestamista lo que quiere es que le devuelvan en la especie designada y esto tiene que ver con la seriedad y la seguridad de los negocios de los contratos bancarios por eso es que para mí en ese sentido no hay ningún tipo de contradicción pero en qué sentido la buena fe respecto de los intereses mañana se encontrará dentro y la gracia de la vida de la sociedad y la realidad son el día correctos antiguos que van a caer el primero de la vida pero está muy despacio si pero lo que ocurre es que acá se dan cuenta ustedes cómo se redactó esto no por acaso en el 765 en el 766 una especie de contradicción entonces a veces lo que creen que saben no saben quieren el fin que perciben es uno pero ese fin no se encuentra que va en contra del mercado de la comunidad de los usos de las costumbres no se puede esto elegir por capricho porque incluso el régimen de veres era distinto era en otra época entonces no podemos decir ahora cosas como esta porque además sabemos cuáles son los problemas que existen en cuanto al tipo de cambio porque es muy fácil decir que le doble se paga dinero pero aquí cambio al cambio oficial y si es el cambio y no es el cambio paralelo la realidad es el cambio igual el paralelo ahí está por ejemplo por eso es que en la parte inmobiliaria nadie ve nadie hace nada porque en definitiva no sabe qué es lo que puede ocurrir por eso se le digo que hay esos dos principios la seguridad jurídica y la justicia acá no hay seguridad jurídica ni justicia en la parte entonces uno creó que esto de alguna manera se va a tener en la política por otro lado tiene que seguir cuando los contadores se ponen a la legislatura y no tienen en cuenta otra cosa que lo que entienda lo que tienen en mente como el de un conjunto de pesas ya me senté con la dignidad o no o ya me sé lo que quieran pero ese se sorrido porque la ley convertía a todos los creadores la prohibición de plánsulas estabilizadoras pero no lo que les disgusta en donde la moneda extranjera era moneda era dinero mejor dicho y ahora probablemente teóricamente a las cantidades de cosas no se dan cuenta y yo se los dije que habían dejado sin efecto esa división entre obligación de género y obligación de cantidad entonces como dijo el doctor recién también esto es un salto vacío yo creo que camino hacia el andar vamos a ver cómo se comienza a aplicar también es cierto que esto podría ser una norma subventoria no sé hasta qué punto es una norma subventoria porque es una norma subventoria para los que creen que pactar dinero en dólares se podría establecer como condición esencial de validez del contrato pago en dólares claro pero acá si eso se pacta de esa manera si es una condición esencial podría ser que tuviese andamiento pero con esta norma ustedes saben que es una pregación normativa la norma imperativa del código o de estatutos particulares de derechos especiales la autonomía de la voluntad pero la autonomía de la voluntad cede a la norma imperativa si esto es norma imperativa y yo creo que están convencidos que sí evidentemente no podemos ir contra lo que dice el proyecto del código y además tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo lo que ocurría ahora que lo que ocurría en mil 871 en el país ese es el problema mayor no podemos improvisar una legislación y aplicarla sin tener en cuenta lo que ocurre en el país a veces nosotros miramos a Europa y queremos traer la legislación a Europa y aplicarla a nosotros y nosotros no podemos porque son distintas situaciones y como el derecho pretende regular en forma justa las conductas humanas esto así no es derecho ese es el problema pero lo que ocurre es que ustedes dicen bueno ¿cómo podemos sacarle a la roca agua? y no podemos yo entiendo por ejemplo las inmobiliarias están paradas hace dos años que están paradas y los que venden no quieren vender porque quieren que les paguen dólares y si no viene el dólar cash que lo consiga donde lo consiga no venden nada ahora imagínense si pactan en un contrato esto después se lo convierten en pesos y se lo dan a un cambio que no es el real nadie va a querer correr ese número por eso que en este caso habrá que ver qué es lo que va ocurriendo esta es una norma que yo creo que de alguna manera van a tener que restablecer este es el servicio del hombre a la economía y no de la economía al hombre entonces acá lo que pretenden es resolver problemas económicos y quién es el que paga el plato roto el hombre esto no es legilar por más que digan otra cosa no, pero acá no es el contrato de compraventa acá hay que se obliga a determinadas monedas no son los contratos ya me siguen contando de locación de compraventa los contratos de locación como se pactan no se pactan más en todas las elecciones tampoco se puede pactar una cláusula estabilizadora y qué hizo porque el argentino siempre busca la vuelta nosotros somos bárbaros escalonamos el canon locativo para el primer año tanto para el segundo año tanto y por ahora va dando resultados en la época famosa de Alfonsín la primera época democrática al final el que se acuerda de eso era terrible se reajustaba primero trimestralmente dimuestralmente y después mensualmente se reajustaba de acuerdo a los índices del precio del mercado consumidor o del mercado de los bienes no agropecuarios o algo así pero el INDEC funcionaba ahora tampoco usted puede no se admite cláusula estabilizadora y tampoco funcione un INDEC que realmente establezca los niveles de la economía y la inflación o deflación si lo hubiera porque nadie cree y si no hay confianza por más que no digan ni le recontra digan bueno acá tenemos que tener en eso y yo les digo la verdad cuando llegue el momento lo vamos a tener que resolver y yo siempre en todo pretendo buscar vías que permitan resolver el caso con justicia porque si no el juez es muy fácil ¿el juez qué hace? normalmente los jueces cuando no quieren problema aplican la ley ¿y ustedes a quién le van a echar la culpa? a la ley pero el juez por eso les empecé diciéndoles lo que yo entiendo por derecho yo entiendo por derecho aplicar interpretar la ley con equidad entonces hay que buscar en todo el ordenamiento jurídico no solo en esto sino en la constitución porque está en el derecho de propiedad que hay que respetarlo también son garantías constitucionales la igualdad de trato evidentemente eso tenemos que tener en cuenta y pueden ser atacados algunas cláusulas por inconstitucionales porque me imagino que en ese momento cuando llegue la instancia harán eso los abogados y los jueces tendrán que aplicar todo no tendrán que aplicar esto nada más por ejemplo nosotros no vamos a aplicar nada más que el código por eso yo de entrada le dije el plexo normativo es complejo constitución nacional tratados pero para todo no para esto nada más en el derecho de familia hay grandes problemas por el derecho de familia decidieron cuatro que no hay daños en el derecho de familia es una isla dentro del derecho de los siglos porque el derecho de daños ustedes van a ver cuando lleguemos que lo vamos a defender el derecho de daños es como el agua que se va metiendo entre medio de en el derecho de los derechos personalísimos en el ámbito contractual en el ámbito obligacional en los derechos reales en los derechos de familia eso se discutió hace no sé cuánto tiempo el único que opinaba distinto en aquel momento era Díaz de Guijarro y ahora estaba Rinesi corriente solitario y el resto estaba convencido total de que en el derecho de familia había respuesta de vida civil pero ahora no ahora aparentemente decidieron que no yo me voy a poner a estudiar Derecho de Familia porque evidentemente no soy especialista en el Derecho de Familia pero por ejemplo en la Cámara tengo una profesora de Derecho de Familia que yo creo que es uno de los que más es entendida en la materia y que se agarra a la cabeza todos los días interpretando y la van a ver acá porque creo que está acá no sé si viene acá si viene la Lidia Hernández viene acá bueno cuando venga ella la van a escuchar es decir no se puede vaciar la culpa en el Derecho de Familia no hay una crisis de culpabilidad no hay viva la pepa porque entonces ¿en dónde estamos? entonces por un lado el código es progresista por el otro liberal ¿en qué nos quedamos? porque no hay una estructura lógica por más que le hayan dicho ya otra cosa porque le dijeron otra cosa nosotros fuimos el título preliminar yo hablé en el curso de este tengo que ir el jueves y ahora tengo que ir el jueves a hablar no este jueves sino el otro de lo que estamos hablando acá y estamos buscando los temas y acá vamos a tener dos reuniones sobre la teoría de daños y otro sobre la teoría general del contrato y derecho consumidor es la última y hay dos más intermedias sobre responsabilidad en general todo daños y esa es una después en esa misma reunión creo que van a hablar de responsabilidad con y por las cosas y responsabilidad principal por el dependiente que es importante en otra vamos a tomar otra responsabilidad especial que es responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos y también ahí van a ver ejercicio de las acciones indemnizatorias porque creemos que eso es lo que tienen que saber bueno veremos que suerte tendremos ojalá nos encontramos nuevamente y por lo menos de todas estas reuniones ustedes se den 4 o 5 idea clara pero nosotros estamos felices y contentos muchas gracias y de nuevo gracias muy bien Gracias.